La primera lengua de la noche va para Mejor Grupo o Dúo. Y los nominados son... Mejor Grupo o Dúo. Pela Nova. La oreja de Bangor. Manaz. Miranda. Bandas. Bueno. Y los canadores de la primera lengua, con todo y salido, ¿verdad? Son... Atrévete, atrévete. Métele ahí, métele ahí. ¡Panda! Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás, puedes estar tranquila, pues solo el sueño es nuestro momento. No hay lugar que no tengas que vivirán en tu alma. Pero tú no es así, pues todo está en tu alma. Y ya lo más… Él te atrae. Gracias MTV, pero sobre todo gracias a todos ustedes, a todos los fans. Este premio es de ustedes, no es de nadie más. Gracias a ustedes estamos aquí y ustedes que votaron los queremos mucho, en serio. En serio que sí. Gracias. Gracias al PENCH y saludos al Salvador. ¡Gordon, ganamos! Gracias.